Frenesí Quiero estar junto a tu pelo Acariciar tus besos Seguir bajo tu piel Nada pudiera complacerte Siquiera compararse con este frenesí Te recito mil poemas de amor Te regalo mi vida a ti Pero por si fuera poco, mi amor Te regalo a mi fe Quiero volver a ver tu pelo Acariciar tus besos Seguir bajo tu piel Yo te prometo Ser fiel hasta la muerte Amarte, valorarte Cuidarte hasta el fin Te recito mil poemas de amor Te regalo mi vida a ti Pero por si fuera poco, mi amor Te regalo mi fe Te recito mil poemas de amor Yo te entrego mi vida a ti Pero por si fuera poco, mi amor Te regalo mi fe Te recito mil poemas de amor Yo te entrego mi vida a ti Esta luna ya es testigo El amor infinito que yo siento por ti